Está completo el estudio, ¿eh? Se completó, vamos a recorrer con nosotros. ¡Ah, estamos todos! Vamos a ir a todo el mundo, la gente. Vino a Marianita, vino a Marianita. Infartante, Marianita. Eh, infartante. Eh, impresionante. Tenemos al Pato, tenemos al Héctor, que vinieron hoy a visitarnos. Totalmente honoraria, gracias. Eh, faltamos kilos. Está fuera vela ahí con las luces. Está el negro Rafa, que ahora te pone la... te cruza el sonido. Y el Ale Figueredo. El Ale Figueredo viene también. ¡Ah! ¡Qué es lo que nos tiró! Mirá que hay un cuadrazo acá. ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Qué está, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! Con esa música que ahora se puede hacer fechilindo. ¡Ah! Mirá. En la casa de Anita, ¿sabés cómo vamos a estar ahí, Patito? No. Este sábado ya, pimba, pimba, moverle la jaula ahí. Con un 75% le das. Con un 75% vamos con la caña, así. Tiramos el reel. De espalda tiramos el reel, así. Con el pato. ¿Sabés lo qué? Y sin tapabocas, Montes. No, con tapa, no, 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 con tapa, no. Perdón, perdón, perdón. Ya, me fui, me fui. Dos por uno. Me fui, me fui. Es conveniente. Más te tapa casi toda la cara, que es una ventaja para nosotros. Y no se ven los teclados, que es importante. Toda esta música de fiesta Porque el nuevo protocolo avala el 75% Si están vacunados Completamente inmunizados Y 14 días Y si no, 70% Por ahí Pero viene la festi lindo Vamos arriba, todo el mundo a festejar, a bailar A divertir, se vamos nosotros Se va armando de a poco, Monti Se va armando, qué lindo Enhorabuena, enhorabuena Lucho Suárez Anotó de visitante Se me cruza gallego, cubano No meto una ni Es para el tema de la inmigración ¿Qué es el ECPS? Las influencias Las influencias migratorias Lucho Suárez volvió a marcar un gol En la Champions de visitante Después de 6 años lo convertiría Fuera de visitante ¿Eh? Palos contra, palos contra Bueno, gobierno informó Que precios de los combustibles No tendrán cambio este mes ¡Aleluya! Mirá como estamos concatenados Este muchacho es un Bluetooth Es un Bluetooth ¿Es un Bluetooth? Él mismo es un Bluetooth Decime, Lucía No, no, no Que se supone que los precios Se ajustan por él, ¿no? Por el precio de pared y importación Pero ahora no Pero ahora no Ahora no Depende Los ministros de Economía La industria anunciaron este mes Que el gobierno resolvió Que los precios de los combustibles Se mantengan sin cambio Durante el mes de octubre Mirá si estaremos acostumbrados Que suba Que la noticia de los diarios Es que no suben Es impresionante La noticia es No suben los combustibles Estamos tan acostumbrados No, pues yo no entiendo eso Subía con el precio del crudo Sí Y ahora no No Ellos hicieron que no No, lo va a asumir La suba La asume a Anca Ah, por eso Entonces no es que sube con el coso Y baja con el coso Es lo que le digo Es lo que acaba de decir Es lo que acaba de decir la compañera Que antes sí, ahora no Claro, cuándo sí, cuándo no ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo saberlo? Se grabó No, pero es letra de una canción Cuándo sí, cuándo no No, hay que armarla Pero es letra de una canción La voy a escribir Tú ves la adrenalina Tú ves la adrenalina Y este, bueno Condenan al alcalde blanco A dos años de penitenciaría Ya le ves la cara al pelado A ver lo que Lo ves venir a cuatro cuadros Y si Mirá, mirále la cara Yo te voy a hacer una pregunta ¿Vos le comprarías un auto usado? El hombre de las mil cauchadas El eslogan del en las elecciones Literal El hombre de las mil cauchadas ¿Sabés las cosas que hacía el hombre de las mil cauchadas? No, se agarraba Hacía una cosa para hacer pozo No tapaba ningún pozo Y se caía con la plata Las hacía todas Todas hizo Cayó él La hija El hijo La muera La secretaria ¿Eh? Family game Arribio apelado Un año le dieron, no Dos Acaba de decir dos Dos años Él lo acaba de decir Yo lo acabo de decir Es que no es una obra apropiada Para la gente como yo Monte viaja Me hace acordar a Maco ¿Te acuerdas de Maco? Oh Acaba en una nube Es Montelongo Vos y yo somos los únicos Que nos hablamos de Maco Yo me acuerdo de todo Me acuerdo de Maco Palo que iba así Sí, arriba de una nube Sí Sí, me acuerdo de Y la nube como la formaba Se sacaba pelos de acá Y se hacía la nube Sí ¿Y cómo se llamaba? Maco Maco no me acuerdo Como Maco Masaki Sakai Ah, sí Tripitaka Me acuerdo de todo Me acuerdo de todo Tripitaka ¿Eh? Era Maco Fuimos los únicos dos en el mundo Que vimos Maco Y también me acuerdo de San Cuocay No, San Cuocay sí ¿Te acuerdas de todo? ¿Cómo se llamaban? Semiparo ¿Cómo se llamaban? No, no me acuerdo de nada Ayato Me acuerdo de San Cuocay Ayato, Ayato Tremendas peleas Sí Ayato, Río Sí Río Río, Simón Sofía y Sidero No hubo un álbum de San Cuocay Ah Claro que hubo un álbum de San Cuocay Yo, mirá En mi vida de infancia Sí Dos álbumes completé Yo uno solo El de Supercacho Las aventuras de Supercacho Y San Cuocay Mirá Yo el de Marcos ¿Se acuerdan de Marcos? No, Marcos no En un pueblo En Marcos me quedé en el puerto Y me puse a llorar Y no compré más figuritas Lloré horrible Yo llegué a decir El de Frutisita Que porque soy más joven Claro, el de Frutisita El de Bendy Espar Un debate en tono Bueno, se lo interpelaron ayer a Ever Fue interpelado Desde las 10 de la mañana Hasta las 6 y 10 de la mañana de hoy Hay que estar al cohete Para lo mismo Para decir después Bueno, no Yo lo apoyo Yo lo apoyo Bueno, nos vemos mañana Claro Todo el día ahí hablando Ya sabés Más o menos Que no pasa nada Muchacho Pero Heber dijo Proyectó que en el 2021 Es el año con menos fugas Y mayor éxito en recaptura Señaló que hubo 19 fugados En lo que va del año 17 fueron recapturados Vaticinó que 2021 Va a ser el año Con menos fugados Y mayor éxito de recaptura Pero y que van a recapturar Los que se fugaron este año Entonces Si no va a haber fugas El año que viene ¿Cómo va a ser? Pa, ¿y cómo va a ser La vuelta ciclista Si no dejan fugar a nadie? No, perdón Me maté el chiste A Mateló No No Tenemos chiste ABC Por las Ah, muy bien Por si que vamos El chiste de acá Tenemos Es muy buena Producente El programa es bueno Pero cómo Viste cuando empiezan A proyectar eso Que decís Vamos a bajar un 30% Después sale todo mal ¿Para qué lo dicen? Hacelo primero Y después decís Pa, mirá la que te engaje ¿Cuál dijo que le da vergüenza Al sistema carcelario? Sí Claro Y sí Me da vergüenza Pero con la vergüenza No arreglamos nada Y ahora van a hacer cárceles nuevas Todo Este Te digo por si caes, pato Cárceles nuevas Y más para la gente De la tercera edad Lo van a mandar ahí Viste, tenés que tranquilo Le preguntaron A los periodistas Si estaba seguro De ese pronóstico Que estaba dando ¿No? De que no iba a haber Queda de dar menos fugas Dijo no Dijo no En realidad no No debería haber dicho Nada de las fugas Se me escapó Excelente Ay, qué buena está la fiesta Mamá Ay, qué rico ¿Viste por qué a veces Por lo de que está ido? No, está metido En esta sutileza Claro Está ahí Estoy bien Fuerte mensaje de Brasil Argentina Con respecto al Mercosur Pa, está Candenchi Oh, Candenchi, Candenchi El ministro de Economía Brasileo Pablo Guedes Dijo que No acepta que el bloque Sea una herramienta ideológica Como le habían transformado Es una plataforma De integración global Si no se cumple esa función Lo vamos a modernizar Y los que estén incómodos Que se retiren No, a nosotros no Argentina Dijo en referencia Al gobierno argentino Brasil está con nosotros Ah, como aliados Así que ¿Te das cuenta? Si no le gusta Que se vaya Todos dicen Lo mismo Viste, Argentina También nos dijo Al que no le gusta Que se va a generar No, no se va nadie Oye, esto No hicieron nada En 30 años Mercosur Y lo único que hacen Es pelearse Llame la cosa El que habló fue Borso ¿Serán políticos? Ah, no ¿Serán políticos? Además Si a peligra De romper el Mercosur Así ¿Te das cuenta Si se rompe el Mercosur? No Es tremendo ¿Qué va a ser de nosotros? Mirá que yo viví La época que no había Mercosur Había que vivir, eh No te daban ganas Ni de salir a la casa Nada, claro Campeaba Campeaba la depresión Montelongo ¿Vos te acordás De lo que era Este país Cuando no había Mercosur? No, no No lo recuerdo Montelongo Vos no porque sos joven Pero nosotros que peinamos cana Ya Por Dios Era horrible Eran días grises Era horrible Yo me levantaba con una depresión Yo estaba a mano de psiquiatra ¿En serio? Pasticia Yo tomaba pasticia Yo también Y sentía que me faltaba algo en el cuerpo ¿Y qué era? Mercosur ¿No entienden? Dije, está, era esto Totalmente Cuidémoslo en el Mercosur Claro Y además, ¿qué hacemos con el parque hotel? No, por Dios Los anguchitos con todo El que habló fue Bolsonaro también Y dijo Si hay algún mariquiña Como un este Que no quiera Mercosur Que se vaya en boda Poja ¿Por qué siempre dice porra al final? ¿Qué es la esposa del porro? ¿Qué es la porra? Lula dijo Utriplexi no es mío Me está cachando El 80% Ustedes sacaron fotos del Palacio Legislativo Me dijeron alguna vez ¿Quién no le ha sacado? ¿Quién no le ha sacado? Al salvo Al salvo Al salvo Palacio Salvo Palacio Legislativo También van a ver Son todos Ustedes son todos ilegales acá Manga de delincuentes Todos ustedes Conseguí fotocopia color Señores Aleluya Aleluya Ojo que tuve que hablar Arriba, arriba por esto Esto fue arriba, arriba Fui derecho arriba Allá a la central de Estados Unidos Tuve que llamar De acá Viste que el canal Tiene una central en Estados Unidos Como todos los Bueno Este, bueno El laboratorio de datos y sociedad Tatisoc Hizo una encuesta de percepciones Sobre la ley de derechos de autor Mirá Más del 80% de las personas secuestradas Cree que fotografiar el monumento del monumento al gaucho El Palacio Salvo Casa Pueblo Es legal Aún cuando Uruguay está prohibido Mirá Es impresionante Es imposible de controlar Claro ¿Cómo hace con los japoneses que vienen de visita Que vienen sacando fotos a todos? Salvo que te autorice Salvo que te autorice Eso es muy bueno lo que dijo él Y otra cosa Salvo que el edificio El autor del edificio Ya haya muerto hace más de 70 años Claro ¿No? Salvo 70 años 70 años Como los derechos de autor Por año Después que pasan los 70 años Ya podés fotografiar Es libre Golpeás ahí en el Palacio Salvo Golpeás Sale el vecino Y le decís Llame ¿Cuántos años es que hicieron este edificio? A ver si lo puedo fotografiar ¿Qué pasa? ¿No entiendes? Además yo estoy perdiendo Víjalo vos con esto ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con los derechos de autor Vos tenés que pagar para sacar una foto Y yo en casa Tanto en la casa de acá de Capital Estoy en Capital Capital Federal Gran Montevideo No, en serio Tanto en la casa de acá de Alocene y Schroeder Como en las dos de Punta del Este Se agolpa gente para sacar sus fotos ¿En serio? ¿Es patrimonio? Yo el día del patrimonio la abro incluso Para que la gente humilde Como muchos camarógrafos Puedan saber lo que es una casa Claro, una casa ¿Por qué arquitecto la hizo? ¿Eh? ¿Qué arquitecto la hizo? La hizo Oti El de los ascensores Oti Claro Tiene varios pisos El de los ascensores Sí, sí Porque tengo todos ascensores yo en casa No tengo segundo piso Pero tengo ascensor para la azotea Entonces Se agolpa la gente Mucha gente Que dice Ay, vamos a ver la casa A sacarnos fotos de la casa Un famoso Un famoso Ah, mirá De Montelongo Y a veces no te dejan ni dormir Porque incluso se juntan Vendedores de algodón De algodón De algodón Rosado, sí Increíble Maniceros Y siento los niños También Mamá, esta es la casa de Montelongo Sí, sí ¿Y dónde está Montelongo? Y duerme Por ejemplo La madre dice En aquel cuarto Por las ventanas Hay veces Entra la mitad por la ventana La gente No No Yo he estado en pleno traqueteo Con Marta Ay, qué peligro Y de repente miro hacia la ventana Pues le digo Cambio de posición Marta ponete para allá Cuando cambio Veo la ventana Llena de caritas así Ay, no ¿Me entendés lo que te digo? No, es que mirá Que no es fácil Ser Montelongo, Rafa No es fácil ser Montelongo Yo te quiero ver a vos Un día Un día te va a pasar Lo que me pasa a mí Cuando estés Espero que no, Montes Cuando estés más en la tele Cuando estés en una exhibición Más o menos Potable Bueno Chiquilines Me retiro Fue un gusto Haber estado con ustedes Y qué felicidad Volver a ver A estos compañeros Bueno, señores Vamos que empieza la fiesta Todos los días la fiesta Vamos que esto recién comienza Vamos Vamos